Música Gracias de corazón, porque Monción y todos los estudiantes le queremos. Muchas gracias. La comisión que ha enviado el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Queremos agradecerle inmensamente este gesto de solidaridad que hace con el Liceo Juan Pablo Duarte. Sabiendo nosotros que hay muchos estudiantes que están necesitados de los útiles escolares, especialmente de esos cuadernos que él obsequia, para que entonces ustedes puedan estudiar. También quiero agradecer a doña Rosa, que fue una maestra de muchos años en este centro educativo, y también es hermana de Abel Martínez. Y por esa razón siempre él nos toma en cuenta como Liceo. El pueblo de Monción ha recibido hoy en día lo que por amor, gratitud y responsabilidad ha entregado nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cumpliendo y haciendo que los estudiantes se esfuercen cada día más. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué se sienten al entregarle al pueblo de Monción estos útiles escolares que lo estaban esperando por ende? Muy bien, porque imagínate, es la tierra de Abel, y a donde yo pasé mis años aquí, donde me retiré ya a mi casa, pero di mi vida por este Liceo. O sea, ¿cómo no me voy a sentir contenta de saber que Abel se recuerda de su pueblo y está muy comprometido con su pueblo, porque esa es su tierra, esta es su tierra. Como no, y más su deseo de que la juventud, solamente estudiando, puede dejar todas esas cosas que nuestro país ahora mismo está viviendo, la delincuencia. O sea, que por eso se ha propuesto en que los niños desde pequeños aprendan la Constitución, aprendan las leyes, aprendan sus deberes, pero también sus derechos. Deseate, señor Mayones, explíquenos usted un poco, es una largarabía, hay otros centros, ¿ustedes piensan ir a otros centros a entregar los útiles escolares? Sí, hemos estado por aquí, por esta tierra maravillosa de Monción, conjuntamente con el alcalde José Lito Espinal, trabajando y entregando. Estuvimos ahora, venimos de la escuela trinitaria de aquí de Monción, ahí hubo una gran algarabía con cientos y cientos estudiantes que le entregamos las mascotas escolares para su estudio y realmente Abel se siente contento de que estemos aquí en esta tierra maravillosa, tierra que lo vio nacer aquí mismo en este liceo Juan Pablo Duarte. Todos nosotros estudiamos, lo cual guardamos un grato recuerdo de esos profesores maravillosos que nos enseñaron y que negadamente enseñaron a todos estos alumnos que muchos de ellos están descollando, como Abel Martínez, en el firmamento nacional, apoyando al pueblo, apoyando al país. Por lo tanto, le enviamos por aquí, en nombre de Abel Martínez, un saludo a todo este pueblo, a este pueblo mocionero, a esta provincia de Santiago Rodríguez. El señor alcalde también apoya la buena iniciativa de nuestro presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo usted se siente como representante y teniendo uno allá como Abel Martínez, que está cumpliendo? Sí, mira, no solamente yo me siento orgulloso de tener un hombre que cuando él me pregunta por moción, le produce nostalgia, Abel es mocionero, cuando me pregunta o le pregunta a un mocionero por su pueblo, a él le produce nostalgia y nos sentimos tremendamente orgullosos que algunas veces tenemos que representar aquí, tanto a Uña Juntita, como a los que les hablan, Mayobanex, cuando me llama, siempre estamos allí, cuando inmediatamente Abel nos llama o Mayobanex nos llama, estamos inmediatamente en pie, porque yo sé que es para traerle cosas buenas a un sitio de moción. Unos, uno y dos. ¡Aprobado! Presidente Yeuri, hoy que ha recibido cuadernos del presidente de la Cámara de Diputados aquí en el Liceo Secundario, Juan Pablo Duarte. Me siento orgulloso y quiero agradecerle al presidente Abel Martínez por haber traído estos cuadernos, ya que varios estudiantes no tenían los cuadernos para alguna materia. Le agradecemos de corazón al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aquí en el Liceo Juan Pablo Duarte. Así que muchas gracias y aprobado. ¡Bien! 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 Gracias.